El picheo no ha sido, entre otras cosas, a pesar de que la efectividad de los bravos de Margarita no es de las mejores, no está en el primer lugar, pero no es mala, a eso quiero llegar. Tienen 4.04 de efectividad y se ubican en la tercera posición. El tema está en que la ofensiva han estado dejando muchos corredores en circulación los últimos días. Pero no se te olvide que el equipo de bravos de Margarita, en ese primer mes, contó con una serie de peloteros importantes. Me parece que le están haciendo el homenaje a Jormann Landa, me parece. Sí, ahí está, vamos a escuchar, vamos a escuchar, te parece. Este pelotero falleció lastimosamente, trágicamente, hace algunos días en las carreteras del Estado Miranda. Y lamentablemente, pues, era un pelotero con un potencial extraordinario. Se hablan maravillas de este muchacho, se hablaban maravillas y, lamentablemente, pues, falleció. Y es tan lamentable como la muerte de cualquier ser humano. En este caso es una figura pública, es un pelotero. Y por ello nosotros expresamos este sentir. Y los equipos le rinden homenaje con un minuto de silencio. Y los equipos le rinden homenaje con un minuto de silencio. Y los equipos le rinden homenaje con un minuto de silencio. Agradecemos a los compañeros de suave por acompañarnos en este homenaje. Y a la gran familia, bravos de Margarita, por habernos acompañado en este gran homenaje. Y a la gran familia, por habernos acompañado en este gran homenaje. Y a la gran familia, por habernos acompañado en este gran homenaje. Y a la gran familia, por habernos acompañado en este gran homenaje. Y a la gran familia, por habernos acompañado en este gran homenaje. Y a la gran familia, por habernos acompañado en este gran homenaje. Y a la gran familia, por habernos acompañado en este gran homenaje. Y a la gran familia, por habernos acompañado en este gran homenaje. Y a la gran familia, por habernos acompañado en este gran homenaje. Y a la gran familia, por habernos acompañado en este gran homenaje. Y a la gran familia, por habernos acompañado en este gran homenaje. Y a la gran familia, por habernos acompañado en este gran homenaje. Y a la gran familia, por habernos acompañado en este gran homenaje. Y a la gran familia, por habernos acompañado en este gran homenaje. Bien, eran las gloriosas notas de nuestro himno nacional, compuesto por Vicente Salias y Juan José Landaeta, aunque muchos siguen insistiendo en que es letra de don Andrés Bello. Pero bueno, eso quedará para los historiadores. Lo cierto es que para nosotros queda el béisbol y el player de home hoy es Gabriel Alfonso, mientras en primera estará Eduard Pacheco, en la segunda David Arrieta y en la tercera Jesús Santiago. Esta será la cuarteta arbitral del día de hoy, cuando vemos allí a David Arrieta dando unas carreritas y a Jesús Santiago con los brazos cruzados en la antesala. Esta será la cuarteta arbitral del día de hoy. En este partido que les llevaremos donde los bravos de Margarita reciben a los Caribes de Anzuate. Y unos brazos de Margarita, repito, urgidos de ganar. Míreses esto, míreses esto. Ahí está la camiseta que perteneciera al pelotero Norman Landa.